Buenas noches, mi nombre es Patricia y mi síntoma es agotamiento. Agotamiento. ¿Hace cuánto que estás agotada? Sí, dos o tres días, pero hace que vengo dos o tres semanas también. Por ahora es como que lo siento cada vez más pesado. Bueno, estás frente a una fase de reparación. Agotado, hay agotamiento, cansancio, un poco fatigada, floja. ¿Cómo estás durmiendo la noche? Bien, o sea, me acuesto, duermo y al otro día a seis y media suena el despertador. Pero es como que no podés sentirte recuperada vitalmente. No, no, sí, sí. Bueno, mirá, los síntomas de agotamiento, los síntomas de cansancio o de fatiga tienen que ver con una fase de autocuración, de reparación. que significa que lo que hace tu cerebro es, con ese agotamiento y con ese cansancio, tratar de que vos logres darte cuenta que tenés que recuperar la energía vital. Evidentemente estás viviendo una situación que te tiene a maltraer, una situación en la que todavía no podés descargar, que no podés decir, pero que puede ser una situación normal psicológica. No necesariamente estás encubando una enfermedad si haces tu miedo. Y que la clave de todo eso sería recuperar la energía, que sería descansar. Lo que pasa es que puede ser que estés con un conflicto activo. Puede ser que haya algo que te cause un cierto alerta. Y estés en alerta permanente. Habría que preguntarse, ¿de qué estás alerta? ¿Qué situación te tiene alerta? ¿Hace dos semanas te relajaste de una situación? Pensá. Sí, puede ser. ¿Esa situación tiene que ver con la supervivencia? Sí. ¿En el trabajo? No, con mi expareja. Bien. Hace más o menos dos semanas, algo dentro tuyo soltó algo. De alguna manera, en tu propio lenguaje interno dijiste. Algo dijiste. Ese algo te puso en una situación de tranquilidad. Estás más tranquila que antes. ¿Qué síntomas solés tener siempre en cuanto a enfermedades? Agachar un poquito. Gastroenteritis. ¿Eh? Gastroenteritis. Gastroenteritis. Bien. ¿Hace cuánto que tenés gastroenteritis? Cuatro años, cuatro años y medio. ¿Cómo estás comiendo últimamente? Bien, bien. Emoción. Y en relación con tu expareja, que es el padre del niño. ¿Cómo te llamás? Tengo lo que no quiero o no tengo lo que quiero. Estás viviendo hace mucho tiempo situaciones inaceptables. Y en ese lenguaje es tener que aceptar un bocado que puede ser palabras, lo que sea. Ese es el lenguaje programado, el que te acompaña como una vieja amiga o un viejo amigo, siempre. Siempre no, muchas veces. Tengo lo que no quiero, no tengo lo que quiero. Tengo que aceptar lo que es inaceptable para mí y sin poder expresarlo y sin poder decirlo. Es por eso que aparece la gastroenteritis. La gastroenteritis tiene que ver con el estómago. El estómago es el único órgano de nuestro cuerpo humano que se encarga de aceptar o no aceptar. Entonces, ¿acepto o no lo que me viene ahora de afuera? ¿Puede ser un bocado indigesto? ¿Puede ser una carta de documento? ¿O no? Eso fue lo que pasó. Esa carta. Entonces, las siguientes cartas o todo va a ser como eso. ¿Entendés? ¿Querés que siga? No sabes decir que no. Pregúntate. ¿Por qué no sabes decir que no? ¿De dónde viene eso? ¿El padre de Nicolás es muy amoroso con él? Poco. ¿Es amoroso con vos? Más o menos. ¿Era como un hijo, pero vos? Pregunto. Sí. ¿De cierta autoridad? Yo hacia él. No, él. Sí, sí, sí. Muy. ¿Vos también sos de autoridad? Ahora, sí. Claro. ¿Pero por qué? Porque has vivido un conflicto biológico en donde vos antes funcionabas en los dominios femeninos y tuviste que pasar ahora a depender, a ser independiente y a funcionar ahora con hormonas más masculinas. Entonces vos ahora vas a vivir la situación indigesta más intensa de como la vivías antes. Antes ni te dabas cuenta. Pero ahora la situación indigesta es más relevante. Porque ahora vos sos autoridad. Y al encontrarte con otra autoridad, la situación indigesta es más fuerte. Entonces los conflictos que vivías antes no son los mismos que ahora. Ahora son más importantes. Ahora los vivís más indigestos que antes. Entonces, ahí está la madre del borrigo. Tengo lo que no quiero o no tengo lo que quiero. Estómago. Así siempre fue tu vida desde que eras niña. Probablemente haya algún integrante de tu familia que sea exactamente igual o que represente inconscientemente a tu expareja. Y tu expareja representa inconscientemente a un integrante de tu familia. ¿A quién crees vos que puedes representar inconscientemente en cuanto a lo que te hacía sentir emocionalmente? Mi abuelo. ¿Tu abuelo? ¿Tu abuelo? Sí. Ahí notas como un parecido, digamos. ¿Cómo era tu abuelo? Hice autoritario, o sea, como que hacía lo que él decía. ¿Te acordás de alguna situación que hayas vivido con tu abuelo cuando eras chica? Sí, porque yo a partir de los seis años, mi mamá se separa y nos fuimos a vivir con él. Ahí está. Todo. Bueno, entonces ya está armado el programa, escuchá. Shock emocional, que has vivido en algún momento de tu vida, que se ha programado y que lo has vivido con tu abuelo. De ahí viene el no saber decir que no. ¿Dónde aprendiste a no saber decir que no? Porque lo que no te esperabas era que te ibas a encontrar en la casa de tu abuelo, teniendo que decir sí cuando es no, y es no cuando es sí, a alguien que no era ni tu mamá ni tu papá. Ahí se programó. Tengo lo que no quiero, no tengo lo que quiero. Entonces ahí viviste o comenzaste a vivir situaciones de contrariedad indigesta en el territorio con el vecino de frontera, que es tu abuelo. Ahí se programó. Ese es tu referente. De un hecho inaceptable que tenías que transitar por una cuestión de supervivencia. Para sobrevivir tuviste que aprender a no saber decir que no. Cuando conociste a tu expareja, te conectaste al programa y comenzaste a vivir las mismas situaciones emocionales que vivías cuando eras chica en la casa de tu abuelo. ¿Qué edad tenías cuando recordás una situación que se te venga ahora a la cabeza con tu abuelo? Alguna, cualquiera. La más fuerte que se te venga. O sea, era sentarnos a la mesa al mediodía y era insultarse. A la mesa. ¿A qué se sentaban a la mesa? A comer. ¿Pero a comer? Sí, a comer. Bueno. ¿Qué edad tenías? 12 años, más o menos. ¿Tuvo que pasar algo a esa edad? Tuvo que haber habido una situación fuerte. No. ¿No te acordás ahora? No, me acuerdo poco de cosas de mi chica. ¿Pero te vienen los 12 años siempre? No, por ahí los 6, o sea, muy... Bueno, puede ser 6, 12, 12 más 6, 18. Fueron los instantes de tu vida en que se ha reproducido la misma situación. ¿A los 6? ¿A los 12? ¿A los 18? Sí, yo a los 18 sí me puse de novio con mi... Te pusiste de novio con tu expareja. Sí. Entonces aparece tu abuelo inconscientemente a los 18 años. Ah. ¿Te das cuenta? Sí. Entonces a los 6 algo pasó. No sé, no me acuerdo. Una gran desilusión. O sea, una niña que se ha desilusionado a los 6 años de edad. Esa desilusión puede ser un niño que estaba muy ilusionado con algo. Y la desilusión siempre va a parar al estómago. Entonces, ¿tengo lo que no quiero o no tengo lo que quiero? Es el estómago. Es el único órgano que se encarga de aceptar o no aceptar. Es el único órgano que se encarga de comprender o no comprender. Entonces, ¿qué es lo que te hace sufrir? El hecho que no te comprendan. Ahí está el problema. Eso es un programa inconsciente. Cuando sentís que no te comprenden, estrés. Una gran necesidad tuya es que te comprendan. ¿Me explico? ¿Eh? Y es lo que le reclamás a tu niño también, ¿eh? Por favor, hijo, comprendeme. ¿O no? Ahí está todo. Bueno, te dejamos con eso por ahora. ¿Está bien? Gracias.